Por la diversidad de presentaciones de pasaportes que tenemos, fue anunciado por nuestro director general que los pasaportes que tiene la leyenda de República Bolivariana de Venezuela en la portada y todos aquellos que tienen la portada azul, estos pasaportes podrán ser utilizados hasta el 31 de diciembre de este año. Ya a partir del próximo año quedarán vigentes solamente los pasaportes que tiene la leyenda de Comunidad Andina y los pasaportes electrónicos, por lo que le hacemos un llamado a toda la colectividad que tiene estos pasaportes pues que vayan tomando las previsiones, tomando la cita a través de nuestra página web para tramitar el pasaporte electrónico.